Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dark Souls 2 Scholars of the First Sin, sexto capítulo de la corona del rey de Marfil. Bien, ahora vamos a buscar el segundo y el tercer caballero de Euléum Loise, que bueno, estamos aquí en esta plaza de la fuente, en el vídeo anterior conseguimos sacar al primer caballero, que bueno que se fue sin decirnos nada. Y bien, el segundo caballero está subiendo por estas escaleras que hay después de la plaza de la fuente, y entrando por aquí, y la puerta esa del fondo después de la zona de los barriles, ¿por qué ha aparecido ese cadáver ahí? Bueno, todo el camino este hasta llegar al punto, hasta ese punto, ya me lo he hecho antes y así me ahorro un poco de trabajo. Vale, ir todo recto después de eso y pasar por este camino de hielo. Antorcha se necesita delante. Intenta antorcha, vale, aquí lo que tenemos que hacer es quemar los... Esos pebeteros, a ver si encuentro la mariposa de llamas, esta de aquí. Ok, vale, vamos a... encender esto. Bien, esto se tiene que hacer después de... de hablar con la mujer de la gran catedral y que pare la ventisca. Es que si lo hacemos... si hacemos esto con la ventisca... empezarán aquí las... las llamas se irán apagando. Por todo el efecto del viento y... todo. Y... uy... Un centinela flexible. Este parece... Bueno, bueno, un centinela flexible este parece... parece un tanto de brillo. Bueno, este mejor atacarle por los laterales. Bueno, una... una gema de vida. Vaya ataque... Vaya ataque que ha hecho, ¿eh? Como se ha flipado. Vale, un par de ataques más... y ya está. Vale. Joder... no hay... Vale, ya me vienen todos por aquí. Vale. Vale, no quedará alguno más por ahí. Y bueno, tengo que pillarle los objetos esos. Vale, bien, mega. Combo que le he hecho y le he quitado más de la mitad de la vida. Bueno, casi la mitad. Toma, toma, toma y toma. Ay, ay, el último ha fallado. Bueno, un par de golpecitos más. Es bueno. Vale, me he dejado un objeto ahí arriba. ¿Dónde estaban aquí durmiendo los lacayos? Aquí. Vale. Dos efigis humanas. Bien. Eso es bueno. Ilusión delante. Ah, vale. Es una puerta secreta. Bueno, era bastante evidente, en verdad. Y puño de hueso. Bueno, ya está. Gracias. Llave de la sala de guarnición. Hostia, ¿hasta llave dónde me llevo? A ver... Vale, la llave esta tiene que salir por aquí. Lo que pasa es que no. Aquí no aparece nada. Vale, ok. Vale, ahora se supone que tendríamos que ir... No, por aquí no. Habría que volver por esta zona anterior. Y abrir la puerta con la llave de la guarnición o algo así. No sé si es por aquí o más adelante. Mira, un guerrero de hielo. Espérate. 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 Ya está. Vale, así me evito problemas. Por eso están ahí haciéndose los dormíos. Bueno, lo bueno de estos enemigos de hielo es que se les puede stunear con una relativa facilidad. Abajo. No se puede saltar. Mira, tres cofres hay aquí. A ver. Lo primero de todo, vamos a comprobar esto. Que la última vez que me puse a buscar cofres por aquí me salieron dos mímicos y me metieron aquí unos bocaos. Vale. Pues bien, aquí todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. A ver este de aquí. Uy, el objeto. Ah, espada gemela de hechicero. Y este es bueno también. Muy bien. Eh, dos bendiciones divinas y hay un... Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Qué pretendía ese? A ver, ¿dónde estaba esto? Bueno, ahí salido el escudo rodando. Vale, a ver. A ver si tirando hacia abajo. ¿Todo aquí? ¿Ainillo de agarre oscuro? Joder, ¿qué me he perdido? ¿Qué te apuestas tú? ¿Qué me he perdido? ¿Qué te apuestas tú? 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 ¿Qué te apuesta tú? ¿Qué te apuestas tú? ¿Qué te apuestas tú? De negro a cero, oscuridad en peligro. ¡Hala! ¿Pues me de todos los zombies estos? Pa' fuera. Me quiero quitar solos con el... aquí con el caballero este. Muy en serio No sé que pretendías antes Pero bueno Vale Se ha salido la llave De la sala de guarnición Mira podemos activar Una segunda Una cuarta hoguera Esa es la última La última hoguera de todas Muy bien Si nos montamos aquí Nos deslizaremos Por este ataúd Y llegaremos A las afueras glaciales Yo no voy a ir A las afueras glaciales Porque tampoco No es que haya nada Del otro mundo Pero bueno Si queréis hacerlo Tenéis que conseguir La llave de la sala de guarnición Y entrar aquí Pero bueno Lo he dicho Tampoco es que sea Sea nada Bueno Me lo pillo de espalda Y ya me lo cargo Hola Fuera Y fuera Vale Vale, ya está Aquí hay varios cofres Vigilad que el cofre Que hay más a la derecha Es un mímico Pues gemma de vida Radiante Vale Bueno, cuando se levante Venga Una buena ganta Y armadura El golem defensor Ollo Ollo Madre mía Hay empalamiento Que me he hecho Pero bueno Yo también tengo mis truquillos También sé También sé cómo manejarme En estas situaciones Bueno Vamos a pillar este atajo Que me he hecho antes Y vamos a ir bajando Bajando por aquí Que he hecho Si se puede saber Y vale Bien Bueno Me quedaría bajar Me quedaría seguir bajando Bueno Bueno Hay un Un caballero Vale A ver Cuando se levante Vamos a darle aquí Toma Y toma ya Vale Que había uno por detrás Eh Hostia Vigilante Ahora que vienen aquí Todos los perros Joder Estos atacan aquí Por... Porque sí Hay que ir For the lol Vale Vale Vamos a los corrientes Hostia Madre mía Madre mía Que suelten A los perros Oye Y Bueno No 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 Vamos a ir Bueno, una gema más. Bueno, aquí la última vez me apareció un invasor, una bruja. Aquí, invadido por espíritu oscuro, bruja desterrada donna. No, ven aquí, ven aquí. ¡Ole! Es imposible. Ahora vamos corriendo. ¡Gracias por ver el video! Joder, pide ataques de hielo y ataques oscuros. Además que son bastante fuertes. ¡Venga! ¡Estúpida bruja! Vale, espíritu vencido. Un efigio mana, bien. Vale, morete ya de una puta vez. No, no te tomes el frasco de estos. No, no, no quiero que te cures. Yo quiero que te mueras. Sí. Vale. Segundo caballero de Eulonlece. Bien hecho. Hala. De nada, chato, eh. No me des las gracias. Y bien, vamos a ir a por el tercer caballero. Que está por aquí. Aquí hemos abierto la puerta antes. Y esta es la zona donde conseguimos el ojo de la sacerdotisa. Donde están los enemigos invisibles. Que está aquí el ojo. Y nos vamos por... Tenemos que irnos por aquí hasta la siguiente hoguera. Que vamos a descansar un poco. Que no me apetece volver a hacer lo mismo desde antes, eh. O tener que hacer todo el cambio. Bueno, no es que no me apetezca. Es que no me da la gana. Punto. Ah, ese no, eh. Bueno, ese lo vamos a dejar ahí. Dejad por aquí también. Que vienen aquí todos los brujos. A la madre que lo haría. Es que encima me dan con el bastón. Es que no puede ser. A ver, un par de gemas de vida que... Que si no me matan. Si no me van a matar. Uy, por favor. Venga, por favor. Venga, pírate ya. Que eres muy pesado. Y tú muérete ya, coño. Vale. 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 Bueno, aqui hay un cofre que ya esta abierto. Y aqui había un cofre con un mímico. Que tambien me pillo desprevenido y tambien me pego un bocao. Si. En un mismo capitulo, dos mímicos de forma consecutiva me metieron bocaos. Es algo increíble Hay tres golems ahí Lo malo de esto es que con la tontería A lo mejor resucitan Me tengo que enfrentar a ellos Bueno, mientras que luche por aquí Diría que si no mata a ningún enemigo Cerca de los golems No va a pasar nada Ay, bueno Deja de pegar saltos Bueno, los golems Pero bueno, por lo menos los golems aquí no han resucitado Ni han hecho ninguna chorrada Lo malo de esto es que... Lo malo de todo esto es que ahora mismo No sé, los golems estos de aquí van a... Los dos golems de aquí van a resucitar Está clarísimo Ok, pues vámonos A ver, ese hechizo atravesado de la pared No vale No vale Ha atacado al compañero mismo Uy, vaya patadón me ha hecho Es que del patadón me ha enviado, vamos Diez metros aquí a... Para atrás Voy Ay, coño Se segundo me ha despillado desprevenido Vale Hostia, uff Menos mal Que lo he matado antes de que me hiciera el ataque del oso Hostia Ahora ha resucitado el otro Hostia Madre mía Bueno, me quedan siete, seis gemas de vida Antes de sacar los frasgos de estos Vale, bien Se puede abrir Bueno, efigio humana Bueno, lo malo de esto es que ahora no puedo abrir el cofre este Si matas a los tres golems puedes abrir ese cofre Que tiene un espadón curvo de la nada Bueno, es ir tirando de hoguera e ir matando a los monstruos Bueno, pues nada Poco más que acero aquí Bueno, este cofre me ha quedado aquí desactivado Y aquí mentiroso delante Misiones de ataque de pinza Bueno, yo voy a Yo voy a liberar aquí al tercer y último caballero de Oloinloice Ahora venga, pues de nada Busca el caos, se va a la catedral No sé qué vía más para arriba Y esto es... vale Esto es después de la zona donde hemos peleado Donde peleamos con Ava Con la tigresa del rey Muy bien, eh... joder Hay unos ruidos muy raros Eh, maniposa de llamas tres Bueno Presión delante Anda, míralo ¿Por qué, por qué, por qué? Tito A ver ¿Se podrá bajar por aquí? Ah, sí Bueno, voy a mirar un poquito más por aquí No, voy a mirar un poquito más por aquí Que ya estoy legal Pero voy a mirar un poquito más por aquí No, voy a mirar un poquito más por aquí ¿Puedo Ah, sí Vení que si no hay ¡Ve, vete ya! A ver, joder, más de estos, madre de Dios, qué pesados. ¡Ve, vete ya! ¡Eh, una gema de vida radiante! Anillo de agarre de fuego. ¡Ve, vete ya! Y por aquí no... hostia, pues no hay nada. Bueno, con esto ya poca cosa me queda hacer por aquí. Bueno, nos vamos a volver a la hoguera. Viajamos en Majula, subimos de nivel... Y hacemos todo. ¡Ve, vete ya! Gracias por ver el video. Hasta que la esperanza se quede completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La siguiente serie será un exclusivo de Playstation 4. Y hasta aquí. Si os ha gustado el video dadle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.